¿Qué es la actitud académica y científica? Tienen una actitud académica y científica. O sea, tienen conocimientos rigurosos, profundos. Son personas que no solamente aprenden, sino que entienden, comprenden, aplican el conocimiento, analizan los resultados de la aplicación de ese conocimiento y con esos resultados sacan sus propias conclusiones, sistematizan sus experiencias exitosas y entonces pueden ser creativos y propositivos. Podríamos decir entonces que una actitud es la capacidad académica y la capacidad científica. Pero no basta tener el conocimiento y el entendimiento. Es necesario llevar a la práctica lo que uno conoce y comprende. Es importante tener hábitos, tener habilidades, tener destrezas. Desempeñarse bien en la práctica demostrando que el conocimiento no solo se tiene, sino que uno puede hacer cosas con el conocimiento en la vida cotidiana. Son eficientes, son eficaces, son efectivos. Es decir, hacen las mejores cosas en el menor tiempo posible, utilizando el menor número de recursos, pero con la mejor calidad. Por lo general, las personas emprendedoras son inteligentes. Tienen primero una capacidad interpretativa, después una capacidad argumentativa y después una capacidad propositiva. Primero entienden y comprenden, después analizan, concluyen y finalmente proponen. También son personas investigativas. No solamente consultan y adquieren información. Esto los lleva a ser ingeniosos, a ser creativos, a ser innovadores, a ser inventores. Y es una forma de identificar el pensamiento divergente. No saben lo mismo que los demás. Las actitudes están relacionadas con las disposiciones que tiene un ser humano. Sus comportamientos, su expectativa, su interés, su motivación, su pasión, su voluntad, su carácter para hacer las cosas. Las actitudes fundamentales se pueden clasificar en distintos grupos sencillos. Unas actitudes antropológicas. Un ser emprendedor es aquella persona que es singular, que es única e irrepetible. Es una persona que es original y creativa. A donde va Vicente, va la gente. Un emprendedor no es la gente. Un emprendedor es Vicente. Por lo general, una persona singular es autónoma. Tiene la libertad de optar, decidir y elegir con responsabilidad. Si se opta, se decide y elige irresponsablemente. Y el resultado no es la autonomía, sino la anarquía. Un emprendedor es una persona que descubre su vocación, su proyecto de vida. Y pone ese proyecto de vida al servicio suyo, de su familia, de su sociedad, de su cultura. Por lo general, un emprendedor es una persona abierta a los demás. Y es una persona que se considera trascendente por el impacto que produce. Y no una persona transeúnte que pasa de largo por la vida sin ni siquiera saber qué es lo que quiere ser. Todos los que son emprendedores, por lo general, son personas que nunca generan conflictos. Y a la hora que existan conflictos, tienen la capacidad de negociar, conciliar, concertar. Son personas que forman parte de la solución en vez de formar parte del problema. Son emocionalmente inteligentes. Tienen unos valores fundamentales. La honestidad, el respeto, la responsabilidad, el sentido común, la integridad. Son personas, buenos ciudadanos, comprometidas con los demás. Y muchas de las obras están relacionadas con la fraternidad, el servicio, la justicia, la equidad, la tolerancia, la asertividad, la empatía, el altruismo. O sea, un emprendedor no es solamente quien tiene empresa. Es una persona que tiene la capacidad de, desde su talento, hacer de su talento una empresa y poner su talento, su ser, su sentir, su actuar, su forma de vivir y convivir al servicio de los demás, de la comunidad y de la cultura. Pero con muchas ganancias para sí mismo.